mami y tu mamá donde fue? hoy allá allá a chingar locuros que le decía a tu papá cuando viene a ver? a chingar locuros hombre pero vos dijiste que le decías que? chupate la pija como le decís? chupate la pija porque le decías así? porque si a usted cae mal que chupe? si porque no trae pollo campero no trae pollo campero nada solo un poquito ah y que va a hacer cuando seas grande? a chingar los culos a chingar los culos a chingar los culos a chingar los culos suki que putas entonces? que va a hacer cuando seas grande? a chingar los culos si sos un hueco si sos un galán hueco si sos un galán hueco